Ante saludo, público general, vamos a escuchar palabras del Deporado 2013-2014, Javier Falcón Sánchez. Y nos vamos a dar los buenos aplausos. ¡Pregáles palmas! Señor alcalde de la provincia de La Vigocha, Plano de Regidores, Señor Gobernador de la capital de la provincia de Cinticocha, Señores Miembros de la Directiva para la Asociación Cultural Fulgurio de la Vigocha, Autoridades presentes en este acto protocolo, Madres de familia, maizanos, maizanas, quienes están presentes en esta fiesta nacional 2013-2014, Desearles una feliz estadía de tenerles ser un año 2014 bendigoso para cada uno de ustedes. Quiero agradecer a cada miembro de la patria de la Asociación Cultural Fulgurio de la Vigocha, Jesús, que nos son parte de esta fiesta patronal. Quiero agradecer a todos los familiares presentes en esta fiesta patronal, con devoción a nuestro niño Jesús. Que el niño Jesús bendiga en esta provincia de La Vigocha, que el niño Jesús bendiga en el cielo, memoria de que padre a su hijo de Falcón, Guajajaja. Estoy seguro que este 2014 será de negocio para cada miembro de los socios. Invito a cada uno de ustedes a hacerle parte de la fiesta patronal. Hoy, nosotros, durante todo este día, estaremos despedirnos el Día Novado de los Narcantones. Y invito a cada uno de ustedes a ser parte de la fiesta patronal. Gracias. La responsabilidad de los ciudadanos es justamente de cumplir con sus deberes y sus derechos de hacer los usos y costumbres de nuestro pueblo. Nosotros le felicitamos al señor Fulgurio Sánchez cumpliendo su deber con los ciudadanos de Jesús. Enseguida, público presente. Palabras del Caporano 2013-2014, señor Clive Correa Morales. Señor Alcalde de la provincia de Norcocha, Jesús y los míos, señor Gobernador de la provincia de Norcocha, dignos de autoridades, tengan al público presente en todo pleno un saludo cordial de la tarde. En verdad, el que me prometí en 2013 como caporal para hacer la fiesta con su numbrista de niño Jesús, hoy lo estoy realizando con devoción y para alegrar a esta provincia de Norcocha de la ciudad. Por eso, les digo, queridos poblanos, la fiesta es nuestra y hay que gozarla hasta el día 13 a 4. Con eso, quiero decirles muchas gracias. señores gobernadores, de la provincia de Norcocha, señores caporales, de la fiesta por cumplir 2013-2014, señores caporales, ingeniero, ingeniero Juezo Correa Morales, primer y ex-arcalde de la provincia de Norcocha, representante de nuestra iglesia de la provincia de la Oligoche una consideración especial a nuestro amigo Roca Valverde, ex caporal a pesar de no ser jesucino, hizo las obligaciones en esta tierra señores regidores de la comuna provincial señores alcaldes de los centros tolados señores electores de las ambas bandas de Adelan Puebla Jesús señores bailantes de los campos cuadrillas de los caporales de referencia niñas y niños madres de familia gobernadores de la ciudad de Jesús jesucinos residentes al interior del Perú profundo y también del extranjero yo lo disculpo a los brazos porque voy a iniciar mi intervención recordando algunos aspectos de mi vida es mi oriente de aquellos miembros del curso de la historia del Perú traemos frases importantes que se quedaron en gloria para siempre una de las frases es hechos y no palabras del presidente de la república Manuel Rodríguez y otra de las frases es el pueblo lo hizo del presidente arquitecto el arquitecto Fernando Verón de Perra quiero ser sincero que nunca pensé que algún día iba a incorporar en los dos frases como motor ideológico como alcalde de la provincia de la Micocha una provincia que anhela buscar el desarrollo y el progreso les recuerdo a todos ustedes durante la campaña electoral no ofrecí ni una oiga porque estaba convencido y consciente de que creo, conveniente y comprendía de que un hombre que aspira a gobernar tiene que demostrar con hechos y no con palabras por esa razón vengo hoy a esta santa en el pueblo hoy por fin enero del año 2014 nos encontramos aquí reunidos para celebrar concluido los 442 años de tendencia española de la ciudad de Jesús en mi condición de representante legal saludo a todas las jesucinas saludo a todos los jesucinos saludo también a todos los lauricochanas y lauricochanos en ese aniversario del distrito de Jesús por el capital de la provincia de Anticocha de conventions de la provincia a todos los jesucinos Gracias. 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 Gracias.